En un decreto ley, un decreto ley de competencia autonómica, concretamente el decreto 293 barra 2009 de 7 de julio, que en su artículo 86 dice que no solo las piscinas cubiertas, sino todas las infraestructuras y todas las administraciones tienen que hacer esfuerzos para propiciar la accesibilidad de todas las personas. Ya es público, notorio y reconocido las grandes carencias que devalúan nuestra piscina municipal y los graves inconvenientes que tienen aquellas personas que por circunstancias de salud tienen que recibir cualquier tipo de terapia acuática, vinculados sobre todo a un montón de deficiencias y carencias que tiene esta piscina, como por ejemplo las personas que no hacen pie, dificultad de acceso al vaso de la piscina, en definitiva. Ahora después les relataré todos los inconvenientes que tiene, pero sí que la primera explicación que nos gustaría darle es que esta moción viene justificada, primero, en primer lugar venía contemplada en el programa electoral del Partido Popular y segundo, en reuniones con distintos colectivos, sobre todo con gente que tiene que recibir tratamientos en el agua, pues que nos han confesado sus dificultades para, sobre todo, no solo tener acceso a la piscina, sino que como no hacen pie, pues los ejercicios no pueden ser todos los buenos y la terapia no es lo suficientemente productiva como si estas personas pudieran hacer pie. Por todo es conocido los beneficios, las recomendaciones que tiene no solo la natación, sino los ejercicios acuáticos en las personas susceptibles de recibir tratamientos en el agua y nuestra piscina representa más que una bondad, un hándicap, un inconveniente para hacer estos ejercicios. La inversión que hemos estimado que podría aparejar la adaptación de la piscina a la nueva normativa, que por ley nos obliga antes de finales del 2018, nos lleva a presentar esta moción de cara a que, en el 2016, empecemos a analizar cuáles son las carencias y las deficiencias de forma técnica, incluir una partida en el 2017 para que se empiece a contrarrestar y hacer un proyecto para que en el 2018 esta piscina cubierta municipal esté totalmente no solo adaptada a la normativa, sino también habiendo propiciado la idoneidad de esta instalación municipal para fomentar y propiciar la salud de las personas, que es en definitiva lo que nos preocupa y nos ocupa en esta moción. Independientemente de que la piscina, ya sabemos las carencias endémicas estructurales desde que se abrió, no de ahora, las carencias de la piscina son notorias, el vaso no tiene las medidas reglamentarias, los huecos del hormigón propician fugas, hay goteras en la piscina cubierta, no tiene escaleras de acceso al vaso de la piscina, no tiene grúas de acceso para las personas con discapacidad, en definitiva son muchas, que eso tendrán que valorar los técnicos competentes, aunque es verdad que nosotros hemos tenido conocimiento por los distintos colectivos e instituciones y colegios que se acercan allí, que nos han dicho que trabajar tanto con niños como con personas mayores, como con enfermos susceptibles de recibir estos tratamientos es un auténtico problema, porque no reúne casi ninguno de los requisitos necesarios para que esta formación y esta ayuda se produzca de forma idónea. Como les decíamos antes, proponemos una serie de medidas que son básicamente el recrecido del fondo de la piscina y la formación de escaleras, la instalación de una rampa con pasamanos laterales y una grúa, los usuarios con problemas de movilidad podrán meterse en el agua de forma cómoda y segura a través de esta grúa, de forma que las terapias acuáticas se producen de forma mucho más cómoda, pero sobre todo segura, porque no son pocos los inconvenientes que estas personas nos han confesado hasta tal punto que con enfermos, con el colectivo de enfermos de fibromialgia, nos hablaban que las escaleras están empotradas en la propia pared, personas que el dolor es endémico, que su cuerpo está constantemente atenazado por el dolor, es imposible que puedan hacer ese esfuerzo sobre añadido a un cuerpo que ya se encuentra dolorido. Y es verdad que el tratamiento, la terapia en el agua, pues propicia mucho su recuperación, porque en el agua pesamos bastante menos, las articulaciones sufren menos, los músculos se pueden relajar mejor, es mucho más placentero el movimiento, lo que implica que a veces tengan que reducirse incluso medicamentos como consecuencia de que el tratamiento en el agua que están recibiendo es mucho mejor y es paliativo a la medicación. En definitiva, lo justifica un decreto al que estamos obligados por ley, que expira y cumple a último del 2018, como les decía, y que viene a contemplar que en este año se empiecen a hacer los estudios, 2017 ya haya una partida específica y que en el 2018 se retomen estas obras valoradas en torno a 20, 25 mil euros, lo que requiere de una pequeña inversión y a cambio ofreceremos una inmensa labor social precisamente para algo que es fundamental en una población por la que el ayuntamiento tiene que velar de forma especial, que es la salud de las personas y aquellas que requieren de tratamientos terapéuticos. En definitiva, la moción contempla tres puntos. El primero es instar al equipo de gobierno y al resto de las fuerzas políticas de las que esperamos su aprobación a contemplar de cara a los nuevos presupuestos de 2017 una partida específica de inversión en nuestra piscina cubierta que contrarreste las graves deficiencias que tienen estas instalaciones para su adaptación a las personas y colectivos que las usan con estos fines terapéuticos. El segundo punto es instar a la Junta de Andalucía y a todas las administraciones competentes a que se estudie la viabilidad de una nueva piscina en Linares que reúna todas las recomendaciones ya no solo de terapias paliativas para personas con dificultad sino que reúna todas las características también para competición y todo que como sabéis esta piscina no las reúne y que tanto demanda nuestra población sobre todo y entendiendo que la natación es uno de los ejercicios más recomendables para no solo para la salud sino también para el ejercicio físico y el mantenimiento en forma de las personas. Es uno de los ejercicios más recomendables para todos. Y en tercer lugar, como no puede ser de otra manera ya que vamos a implicar a tantas administraciones para que se comprometa con este proyecto de futuro importante e interesante para nuestra ciudad pues darle cuenta a estas administraciones de que el pleno de esta ciudad determina que es muy importante hacer esta nueva infraestructura para dotar a Linares de todas aquellas instalaciones deportivas como contemplaba nuestro programa electoral que la ciudadanía reclama y reivindica a lo largo del tiempo.